Hola, estamos con René Quezada y vamos a conversar sobre aplicaciones para diseño gráfico. Le voy a enseñar a hacer un fotomontaje. ¿Cuáles son los principales pasos, René, para hacer esto? Lo primero es tener en cuenta que este programa Photoshop trabaja como tener varias filminas una sobre otra. Esto se trabaja por capas. Entonces, en cada una de las capas hay algún elemento. Vamos a primero separar la primera capa. La primera capa va a ser ella. Esta herramienta se llama borrador. Es un borrador muy silvestre. Entonces, ahora que ya tenemos eso recortado, podemos agarrar esta herramienta, que es la herramienta de selección rápida. Solo vamos tomándola ahí encima. Y si ven, se va haciendo una selección. Ah bueno, si se equivocan en algo, por ejemplo aquí, que se me ha roto de este fondo, siempre está el mágico CTRL y Z. Entonces, ya que tengo seleccionado esto, esto de afuera y esto no lo de adentro, lo borramos con violeta. Entonces, aquí ya tenemos la primera capa, ahora le vamos a agregar una segunda capa en este recuadro de capas, en esta cosita que aparece una paginita. Aquí tenemos esta imagen, esta es la que vamos a utilizar para ponerla en un fondo. Esto es tan fácil como agarrarla, arrastrarla, cambiar de ventana con un alt tab y pegarla encima. Entonces, este fondo lo podemos empezar a mover. Esto lo hacemos con CTRL T, que es para modificar, para hacerla más grande y más pequeña. Con SHIFT, desde el punto de selección lo podemos hacer más grande. Ahí. Y aquí. Ahora vamos a buscar otra cosa. Y tomamos un hueso extra. Ese huesito. Y se lo ponemos encima. Si se fijan, esto quedó de una parte de atrás, entonces no necesitamos adelante. Cuando ustedes mantienen el presionado, el botón acá en la herramienta de selección rápida, se puede escoger la otra que se llama selección mágica. Esto te escoge todo lo que esté en un mismo color. Y listo. Tenemos ese hueso. Y se lo vamos a poner de prensa a pelo. Bueno, para ayudarnos podemos bajarle un poquito la opacidad. La opacidad es que se vea como más transparente. Queremos que de un efecto como que se está metiendo en el pelo, entonces lo hacemos en borrar. Borrar la parte que se supone que no va a salir. Ahora le regresamos su opacidad. ¡Cachán! Ya tiene un hueso. Bueno, si se fijan, siempre vamos dejando por capas diferentes todo. Entonces acá ya tenemos la capa de la piel que va a andar encima. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es hacer un recorrido. Corte de la forma de la camiseta en Photoshop de modo que parezca que es la camiseta. Entonces ya que tenemos seleccionada el área de la camisa, volvemos a la capa que veamos ocultada, que es la del tigre. Y presionamos G, control, I. Eso hace una selección inversa. Presionamos supermigo. Y ya le queda una camisa tigre. Le damos salvar como. Acá en el formato le damos JTAPG, que es lo que normalmente le es Facebook. Y le damos OK. Y eso ya se salpó en JTAPG. Díganme con la red.